Esto me ha costado solo cuantos años, muchos años, aquí en el parque, mira Las cosas se hacen bien o no se hacen Mira, ahora si suena bien, mira Vamos a ver Con una foto A descender la vida, que todo es maravilla Con la acción, a lección ella Sevilla Compartar que María Luisa es cantando con alegría El grupo de mi guitarra es cantante popularia Me dan lo mismo, pero tienes que pedir permiso Te lo estoy diciendo, y no me hacen ni caso Por eso el nivel no ha dejado de hacerlo Apágalo que no se va a dar